¡Eso! ¡Qué bonito! Para mi hermano Mario Gallego Que nos apoya siempre, cada año ¡Eso! ¡Jolujimus, Jolín, Salía! ¡Eso! ¡Yay, las viejas y gancha! ¡Sapanda! ¡Voyñurix, Payacone! ¡Eso! ¡Yay, las viejas y gancha! ¡Sapanda! ¡Sap ¡Ay, las viejas y gancha! Chulita Bolivia Chulita Bolivia Chulita Bolivia Chulita Bolivia Chulita Bolivia Chulita Bolivia Chulita Bolivia